Recién salimos de la Comisión Técnica Salarial, que en realidad es una comisión que había quedado firmada en el último acuerdo salarial paritario, que nos debían convocar en el transcurso del mes de noviembre. Así que hoy se está concretando una reunión que se hizo el 30, no el 1 de noviembre. Una reunión que era fundamental hacerla porque era cumplir el acuerdo paritario. ¿Qué planteos hicimos nosotros? El primero es hacer todo un recorrido y seguimiento de la cláusula gatillo. Ustedes saben que la última va a ser en el mes de diciembre, para poder revisarla en el mes de enero. Hicimos un planteo desde todo el Frente Unidad Docente Bonerense de retomar el debate de lo que implica el salario básico de los docentes. Queremos tomar la conformación integral del salario y el básico, para nosotros es muy importante, pero es un básico muy bajo que impacta en la antigüedad y en la jerarquía de cada uno de nuestros compañeros docentes. También tomamos como primer punto, y lo ratificamos todas las organizaciones presentes, es necesario que cumplan con la ley y que convoquen a la paritaria nacional docente. Deben cumplir, nada más y nada menos, con un derecho que tenemos los trabajadores. Y también planteamos que rechazábamos todas las organizaciones sindicales que estábamos ahí, cualquier modificación de armonización de nuestra caja jubilatoria, cualquier modificación que el Ejecutivo quisiera poner a consideración para la baja de nuestra situación de la jubilación de los docentes de la Provincia de Buenos Aires.